Gracias, buenas noches, nuestra responsable presidenta del Consejo Municipal, compañera Editha Sandoval, nuestra querida vicealcaldesa, compañera Yalán Medina, y en ellos a los demás integrantes de la Mesa de Tron, honorables seguidoras, seguidores, funcionarios, tanto del Ayuntamiento y compañeros de labores como del Gobierno Central, líderes de las organizaciones comunitarias que nos acompañan, invitados especiales, representantes de la prensa, buenas tardes, señoras y señores. De verdad que nos sentimos muy contentos en la tarde de hoy con la presencia de los representantes de las diferentes organizaciones comunitarias de nuestro municipio y también con el equipo de nuestro Ayuntamiento y la Sala Capitular que nos han acompañado. Este programa, como explicaba el ingeniero Montero, y también la motivación de la compañera Editha Sánchez, viene precisamente a complementar los trabajos que en esa dirección se han venido desarrollando durante varios años, durante varios años, pero no con un involucramiento directo con las organizaciones comunitarias. Aunque se hacía a través de las empresas o las instituciones no gubernamentales, ONG, que estaban trabajando con nuestra institución, en esta oportunidad hemos querido que sea el propio Ayuntamiento que vaya directamente a conversar, a dialogar y a empoderar las juntas de vecinos en nuestro municipio de Santo Domingo Oeste. Ya van varias iniciativas en esta dirección y el compañero lo explicaba perfectamente. Hemos trabajado en el Santo Osama, en Manrosa, en el Dique y en otros lugares del municipio, pero ahora lo vamos a hacer bajo la modalidad y bajo este programa que ha sido denominado Clasifica, Limpia y Gana. Y precisamente esas tres palabras, porque entendemos, se conjugan perfectamente para nosotros alcanzar y lograr el objetivo que nos hemos propuesto. Sabemos del liderazgo y la capacidad de trabajo de muchos de los representantes de los diferentes sectores presentes aquí en esta TARC que tienen en su demarcación. Este programa viene precisamente a seguir mejorando lo que es la recolección, el tratamiento y la disposición final de los desechos sólidos. La basura es un elemento que se mantiene a cada momento. Y digo esto porque se produce a cada segundo, a cada minuto y durante todo el día. Y por eso hemos determinado que la única manera que tenemos para seguir mejorando y tener un municipio limpio y saludable es con una integración total de la ciudadanía. Y por eso hemos elegido este plan piloto en esos cinco sectores que esperamos una vez podamos consolidarlo seguir expandiéndonos a otros lugares del municipio de Santo Domingo Oeste. Nuestro ayuntamiento va a dar todo el apoyo que fuere necesario. Y sé por la calidad de las personas que he podido ver en la tarde de hoy y que se han involucrado que este proyecto desde ya tiene un éxito asegurado. Y decimos esto porque quienes tendrán la responsabilidad de garantizar el buen funcionamiento de esta iniciativa son precisamente los actores de esa comunidad. Aquí no habrá personal importado, sino que serán ustedes mismos quienes visitarán a los diferentes hogares de esos sectores pero también como ya son personas conocidas eso va a facilitar el trabajo que debemos de hacer para seguir mejorando y tener un municipio cada vez más limpio. De manera que nosotros queremos saludar y felicitar a todo el equipo del ayuntamiento tanto de la gestión ambiental como desarrollo comunitario también a personal de nuestra institución que ha estado trabajando en la conformación de este proyecto a nuestra asesora Marieli Ponciano que ha sido una aliada en todas estas iniciativas que se están ejecutando en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y por eso nosotros siempre expresamos y reafirmamos que el problema de la basura para resolverse tiene que haber una participación activa de la sociedad porque no es una responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento. Aunque la ley 176-07 le asigna esa competencia entendemos que si no hay una colaboración, una participación, una ayuda de nuestros pobladores será muy difícil poder resolver este problema. De manera que como parte del Ayuntamiento de Santo Domingo Este nosotros queremos solicitarles a todos ustedes que colaboren, que nos ayuden y que al final no solamente se va a beneficiar la institución sino también cada sector que pueda cumplir con los compromisos y las metas que nos hemos propuesto. De manera que en Valle del Este, en Valle de los Sama, en el Dique, en los Mameyes, aquí en el Sancho Sama, la suerte está hecha. Y esperamos que esta iniciativa que la estamos haciendo con el mejor de los propósitos pueda servir de plan piloto para que otros sectores de nuestro municipio también puedan aplicar. Así que les damos las gracias a todos y a todas a los que participaron en las reuniones o los encuentros que hemos llevado a cabo y solo nos resta desearles mucha suerte que puedan cumplir con lo que hemos acordado y que el Ayuntamiento reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera permanente para que Santo Domingo Este no solamente sea el municipio más grande sino el más limpio, el más organizado y el de mayor progreso en todo el territorio de la ciudad. Tengo las palabras del doctorado de la ciudad de Santo Domingo Este licenciado Juan Carlos Santos queremos recordarle que pueden seguirnos en las redes sociales Alcaldía Aste con el hashtag Recicla con Aste para que puedan todos seguirnos en las redes sociales y como muestra de la alcaldía circular el cheque consiste en un aporte de 5 mil pesos para dar inicio a este importante proyecto de Clasifica, Limpia y Gana un aporte que hace la alcaldía de Santo Domingo Este a los comunitarios que están en estos centros y de inmediato invitamos que pase a Leia Rosario que estará a cargo del centro de los Mameña Estación 3 También invitamos que pase al señor Ángel Gómez Méndez quien estará a cargo del centro de acopio Delegación de los País Vamos a solicitarle a todos que estén Volvemos a resaltar que es un fondo destinado a dar inicio a este importante proyecto de compra de residuos sólidos Vamos a solicitar al señor alcalde la foto oficial con cada uno de ellos Mire aquí que van a salir Los honorables concejales que acompañan al señor alcalde así como también a la honorable presidenta del consejo municipal Edita Sandoval Ahí está la alcaldía de Santo Domingo Este y los concejales y los concejales de esta honorable alcaldía entregando los primeros cheques como aporte al fondo semilla para que puedan los comunitarios comenzar y dar inicio al proyecto Clasifica Limpia y Gana Limpiando tu comunidad Clasificando Ganamos dinero Limpiando